Muy buenas a todos, soy RonRock y estamos una vez más en el canal, estamos una vez más en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en Pure Farming 2018, nos encontramos en nuestra granja de Colombia y como recordaréis en el capítulo anterior, estuvimos cultivando el café, pusimos agua en los tanques de agua para poder suministrar pues este agua a nuestras plantas y además también pues estuvimos echando el fertilizante y como veis ya empezó a salir una flor blanca, la cual pues acabará dando el fruto del café que será un fruto pues con un color marrón rojizo. Así que pues nos vamos a poner malos a la obra y antes de nada pues vamos a coger nuestro dron, ya que lo he visto ahí y vamos a echar un vistacito a cómo van nuestros campos porque pues toca empezar ya a cuidarlos porque ahora mismo pues han pasado unos días desde que pues grabamos el vídeo anterior para poder pues dejar que el proceso pues del café siguiera fluyendo, ahí estamos nosotros nos podemos dar ahí con el dron en la cabeza, madre mía, os imagináis que me doy con el dron en la cabeza y me muere y se termina el juego Vale, pues aquí tenemos nuestra plantación de café, tenemos el tanque de agua al 0%, obviamente pues ya nuestro sistema de regadío automático pues ha regado estas plantas de café y ya ha vaciado el tanque tenemos el rociado al 100% y tenemos el tema de la irrigación que es el tema de la hidratación de nuestras plantas al 81% esto me imagino pues que habrá que mantenerlo estable, que no habrá que llegar al 0% sino pues que habrá que coger y cuando lleguemos a un 10% o 20% que ya sea pues un nivel bastante crítico pues nosotros llegar a coger esta irrigación que tenemos ahí y aumentarla con nuestro tanque de agua pues llenándolo vale, ahí habéis visto que nuestro dron ha aterrizado, no se ha estrellado por ningún lado y en el día de hoy como plan, como plan para pedir pues empezar a ganar dinero porque ahora mismo pues estamos parados esperando a que el café crezca vamos a empezar a construir pues los distintos invernaderos que os lo dije en el capítulo anterior que tenía bastantes ganas de empezar con los invernaderos y como veis ahora mismo tenemos 3 si no me equivoco, si hay 3 ahora mismo tenemos este que tenemos por aquí que vale 15.000 y tenemos aquí otros 2 que valen ambos 15.000 si, valen 15.000, vale pues vamos a hacer esta inversión y vamos a ver que podemos plantar en estos invernaderos así que nos ponemos manos a la obra, vamos a subirnos aquí a nuestra ranchera ahí está, vamos a apagar la radio que si no aquí está la música a tope y ponemos cámara de primera persona que como veis es impresionante, se ve impresionante el tema de los interiores en este juego, de las máquinas estamos aquí en nuestra Mitsubishi y además como veis ya funcionan los espejos retrovisores que antes no funcionaban antes de hecho se ve ahí super bug y ahora pues ya funcionan correctamente lo cual está genial y vamos allá, ahí tenemos nuestro primer invernadero que me imagino pues que tendremos que plantar las semillas y todo eso así que pues tendremos que hacer varias compras ay dios, me he cargado el poste, bueno es un poste de madera, no pasa nada se raya un poco el coche, no os preocupéis, está atopagado madre mía, me he cargado el poste, mirad el poste como baja ahí montaña abajo vale pues vamos a comprar aquí el invernadero que vale 15.000 vamos a poner la interfaz que si no, no nos deja comprarlo este juego no le gusta que tenga la interfaz quitada con lo que me gusta a mi jugar sin interfaz para que se vea todo más bonito vale, vamos a comprar ahí está y podemos comprar distintos cultivos como veis tenemos aquí el chili, tomates, pimientos y aquí hay otra cosa más, coles, vale las coles no me gustan así que vamos a plantar o pimientos o tomates o chilis los chilis nos dan 20 la capacidad de los tomates es de 40 y la capacidad de los pimientos es 28 viendo que estamos en Colombia vamos a plantar chilis me parece interesante plantar chilis no sé, es un cultivo que me parece exótico para mi entonces por qué no, vamos a plantar chilis vale, pues vamos allá tenemos nivel de mejora 1 tiene mejoras y todo esto, ostras, vale vamos a comprarlo ahí está vale, se está construyendo esto ostras, mire cómo se construye aquí el cartel vale edificio completado, perfecto nos ponen aquí un cartelito que pone chili ahí está, con un dibujito en chili y como veis tenemos aquí distintos maceteros tenemos aquí en total 8 maceteros, sí 8 maceteros que son bastante grandes pero es un invernadero bastante chiquitito tenemos también un sistema aquí de refrigeración como veis ahí pues tiene unos ventiladores que sí me imagino pues que será para mantener una humedad bastante buena la humedad correcta para los chilis y además también tenemos aquí un sistema de hidratación para nuestras plantas con distintas duchas vamos a llamarlo así para poder echar el agua rociar el agua vale, ahora mismo tenemos aquí nivel de crecimiento al 0% obviamente tenemos aquí fertilizado al 0% y nivel de agua al 0% así que tendremos que ir a coger fertilizante me imagino que tendremos que ir allí y cargar con nuestro depósito de fertilizante así que nos vamos a coger la ranchera y nos vamos a dirigir hacia la zona donde cogemos el fertilizante y también tendremos que coger algo de agua con nuestro tanque portátil de agua así que nos vamos a poner malos a la obra a hacer estas cositas y en las otras en las otras zonas de invernaderos podemos coger y plantar tanto tomates como pimientos podríamos plantar las tres cosas que bueno hemos dicho porque las coles no las voy a plantar ni de broma pero no sé no sé habrá que investigarlo habrá que investigarlo porque si os digo la verdad no lo sé ¿sacos de fertilizante? no me digas ostras no me digas que podemos cargar el fertilizante aquí a ver ostras que sí que sí que sí podemos cargar nueve sacos nueve sacos vale nos cobran 180 ok ¿y esto dónde se ha puesto? no me digas como se haya puesto la camioneta ostras que podemos cargar con la camioneta genial 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 vale pues perfecto pues ya está una cosa menos pensaba que teníamos que llevarlo con el depósito como hicimos la otra vez pero no 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 tenemos que llevarlo así con la camioneta vale pues vamos allá vamos a quitar la interfaz madre mía la interfaz fuera me encanta jugar así sin interfaz seguramente alguien se queja oh dislike ¿por qué no pone la interfaz? desgraciado que quiero ver el minimapa ostras se ha vuelto a poner el poste madre mía se ha regenerado el poste y ahora la pregunta es ¿dónde tengo que dejar estos sacos? porque si os digo la verdad no tengo ni idea vale no voy a meter el coche dentro del invernadero creo que no es buena idea podemos dejarlo de alguna manera vamos a ponerle interfaz no vaya a ser que me está saltando aquí algún mensaje venta de máquinas vale no 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 quiero vender ninguna máquina vale tenemos aquí un cajón tenemos aquí esto esto de narices es ¿será aquí para dejar los sacos de los sacos de fertilizante? no lo sé pero vamos a pasar con la camioneta por ahí detrás de hecho he visto un bidón ahí tenemos ahí un tanque que me imagino que será el tanque de agua así que vamos a pasar esto por aquí a ver si podemos oh descargar descargar vale es aquí en esta caja vale ahí está fertiliza el 90% vale me imagino me imagino que como hemos puesto pues nueve sacos pues hemos llenado un 90% o sea a 10% por saco básicamente vale pues vamos a coger más sacos de hecho vamos a llenar esto de sacos vamos a echar nueve sacos aquí y de hecho podríamos matar dos pájaros de un tiro y podríamos hacer lo siguiente ahora mismo como nos encontramos en esta zona podemos coger a ver si me deja ya esto aquí coger el fertilizante no me dejas coger fertilizante amigo madre mía quiero coger fertilizante ahí está sacos de fertilizante y podremos coger y hacer ya lo del agua porque así pues lo tenemos listo así que vamos a dejar los sacos estos ahí y nosotros vamos a coger nuestro tractor vamos a coger el tanque este que tenemos aquí portátil de 12.000 litros ahí está damos marcha atrás perfecto despacito acoplamos genial nos ponemos en primera persona perfecto y nos vamos a dirigir a la tienda a la tienda donde tenemos el depósito de agua para poder recargar esto porque ahora mismo tiene 2.000 litros me imagino que no necesitará más pero como vamos a rellenar pues 3 invernaderos lo más seguro es que nos haga falta coger y tener pues esto cargado al 100% entonces vamos a ir allí y vamos a llenar nuestro depósito para tenerlo listo para lo que haga falta para lo que haga falta realmente vale aquí tenemos el depósito lo bueno que tiene este mapa es que al ser tan pequeño pues está todo cerca y pues eso viene bien hay mapas que luego son muy grandes y te tiras ahí 3 siglos para poder hacer algo vale ahí está creo que ya está del todo vamos a darle aquí a soltar perfecto y ya se está descargando genial vamos 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 ahí lo tenemos ahí lo tenemos 12.000 litros genial pues nosotros nos vamos cogemos aquí nuestro tanque de agua una cosa muy chula que tiene este juego es que tiene unas fricas muy buenas o sea ahora mismo nosotros llevamos el tanque de agua portátil y se nota como le cuesta tirar al tractor ahora mismo se nota que lleva un peso grande de hecho hace un momento ya visteis que vamos a 30 y ahora solo llega a 22 vale me imagino que como tenemos agua tendremos que echarla aquí en el depósito si no vamos al otro lado y ya está si vemos que esto no funciona perfecto mucho cuidado ahí que nos chocamos ahí con los postes perfecto y le vamos a descargar sí señor era aquí vale descargando genial nivel de agua al 100% vale ostras pues nos quita nos quita 6000 cada cada invernadero vaya tela eso nos va a tocar hacer otro viaje con agua o sea nos va a tocar ir otra vez al tanque coger los distintos invernaderos y echarle 6000 a cada uno muy bien vale pues vamos allá nos vamos a poner manos en marcha porque si no si no se nos va aquí la tarde se nos va aquí la tarde y hay que trabajar vale pues damos la vuelta y de hecho ya podríamos ir directamente de hecho si lo que voy a hacer vamos a coger vamos a rellenar esto con los 6000 litros restantes y vamos a cruzar al otro lado del río a los dos invernaderos que de hecho se ven ahí los dos invernaderos ahí que de momento tengo pensado plantar tomates o podemos plantar tomates y pimienta no lo sé no lo sé es que no sé lo que da más entonces me imagino que seguramente podamos ir a ver el mercado y ver que es lo que nos pagan más entonces pues ahí ya depende de lo que veamos escoger vale recargamos aquí vamos a ver a ver si tenemos aquí tienda vale vender material agrícola mercado de valores aquí está trigo vale trigo centeno cebada vale yo lo que quiero es ver cuánto nos compran el tema de los pimientos vale los pimientos ahora mismo está bajando el precio un 2% y nos pagan por tonelada 1738 aquí tenemos los tomates que nos pagan 1150 y tenemos aquí las coles que nos pagan 953 lo peor y los chiles dónde están dónde está el chile dónde está el chile quiero saber ostras wasabi madre mía el wasabi está subiendo al 4% chile ostras el chile 2450 pues me da a mí que va a ser nuestra plantación básicamente en chile va a ser todo chile 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 y quizás podemos plantar algo de pimientos por lo que bueno vamos a hacer pues una más que tenga chile y otra que tenga pimientos vale ya tenemos el depósito de agua lleno genial vamos a ver por dónde podemos cruzar no sé si tenemos otro puente vale tenemos un puente por aquí que está al lado y tenemos aquí otro puente que está bastante más lejos así que no 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 vamos a dar aquí toda la vuelta perfecto pues vamos allá también una cosa que me he dado cuenta es que tenemos ahí lo de los paneles solares que podríamos ver cuánto nos cuesta poner paneles solares y además pues qué beneficio sacamos con ellos de hecho están ahí los paneles solares allá a la izquierda así que podríamos echarle un vistacito me imagino que será caro pero lo más seguro es que nos dé algo más de beneficio extra que nos puede venir bien además es beneficio que yo creo que no tenemos que hacer absolutamente nada vale tenemos por aquí esto que está sin construir me imagino que será ah es un gallinero es un gallinero que podemos construir ostras que chulo vamos a tener un gallinero ahí genial vale pues nos venimos por aquí madre mía la pedazo cuesta dios acabo de escuchar un golpe me da a mí que el depósito de agua se ha dado un golpe con algo os imagináis que empezamos a echar agua ahora estaría gracioso estaría gracioso aquí esto y mirad esta pedazo de plantación que hay aquí es del estilo que tenemos ahí al lado de casa no es que sea muy grande pero impone un poquito impone un poquito porque ya habéis visto que las máquinas de aquí no es que sean muy grandes entonces pues ya habéis visto una plantación chiquitita perfectamente nos puede llevar su tiempo madre mía está a pleno gas veis que no puede ir a más velocidad y estamos yendo a 16 cuesta arriba y con el tanque de agua con 12.000 litros madre mía impresionante lo que puede cargar el maldito tractor vale el depósito de agua me imagino que estará del otro lado sí está del otro lado madre mía madre mía he acertado de chiripa porque tiene la misma disposición que en el otro lado que si no me hubieran engañado vale paramos por aquí ahí está ponen en funcionamiento vale no, 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 no no está descargando what qué está ocurriendo por qué no por qué no descarga a ver, a ver, a ver acoplamos por qué no está ah, claro, cierto es verdad que no lo hemos comprado claro madre mía soy un genio vale vamos a comprar este perfecto ahí está vamos a poner aquí los chili genial y nos vamos a ir al otro invernadero y le vamos a poner ahí los pimientos vale, vale, vale ahí está vale, tenemos una buena cantidad de dinero todavía así que no hay que preocuparse compramos esto tenemos mejoras también, cierto pues podríamos mejorar también, vale y aquí vamos a poner los pimientos ahí está pepper vale pues ya tenemos tanto los chilis como los pimientos así que podríamos mejorar esto a ver cuánto nos cuesta mejorarlo nos cuesta 10.000 a ver, vamos a darle una mejora comprar mejora ostras capacidad al 40 sí señor ostras mira, mira, mira esto se está reformando por completo vale, vale ostras mirad esto mirad que grande es esto ahora espera, espera que mejoro todos me da a mí que si los mejoro van a necesitar más agua es una induición vale vamos a ver la que poner en funcionamiento no, no, no está derramando el agua está derramando el agua no entiendo por qué ahora mismo no me lo está detectando vamos a ir al siguiente me da a mí que nos va a hacer falta más agua tengo así la ligera intuición de que sí vale, descargar porque esto al ser más grande obviamente va a gastar mucha más agua mirad esto mirad esto como baja Dios ostras 12.000 cada uno de estos vale le acabamos de dar un golpe a eso pues nada vamos a tener que ir otra vez a por agua vamos a tener que coger algo más de agua y ya de paso pues vamos a dejar este al 100% vamos a dejarlo a nivel 2 también de hecho una cosa que se me está ocurriendo es pues dejar estos dos al 100% a nivel 2 que diga al 100% madre mía a nivel 2 y el otro dejarlo al nivel que está y ya cuando pues vemos que la cosa mejora pues ya continuar mejorándolo también vale ya lo tenemos también a nivel 2 de hecho este tiene más capacidad que el otro y de hecho ya ya se nota ahí un invernadero potente o sea mirad que grande es eso comparado con lo que teníamos en el otro lado vale pues nos ponemos menos a la obra ahora debería de ir esto un poquito más rápido porque obviamente pues antes estaba con el depósito de agua lleno y ahora debería tener más fuerza pero por lo que veo esta cuesta le sigue gustando le sigue costando vale pues vamos allá vamos a llenar más agua perfecto pues ya lo tenemos ya tenemos nuestro depósito de agua cargado así que vamos a volver al invernadero vamos a rellenarlo vamos a dejar el depósito de hecho allí porque realmente vamos a estar dando paseos con el depósito el cual nos ralentiza bastante o no 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 vamos a dejarlo en su sitio porque obviamente lo más seguro es que nos va a hacer falta próximamente para poder pues empezar ya con el tema del cáñamo y si no vamos a tener que volver aquí todo el rollo va a ser un jaleo entonces mejor pues tenerlo en su sitio y ya está vale cruzamos por aquí el puente este madre mía se da unos golpes aquí el depósito de agua impresionantes y me da a mí que algún día se nos cae el depósito de agua al río o sea esperadlo de mí esperadlo de mí yo con los fels esto que planta es no sé lo que es sinceramente que narices es esto no lo sé o sea tiene pinta de de ser un cultivo que está abandonado porque esto que narices es esto que narices es esto vamos a mirarlo a ver Aaron bájate qué plantita madre mía parece marihuana no lo sé no sé lo que es no quiero pensarlo me subo no sé qué tiene aquí el señor agricultor pero muy buena pinta no tiene la verdad la verdad no sé lo que es sinceramente os lo dejo a vuestro libre imaginación y libre albedrío descargamos perfecto ahí está pues al 99% genial ya lo tenemos pues nosotros nos volvemos nos volvemos al cobertizo vamos a dejar esto y vamos a empezar a coger nuestra ranchera a coger ya el tema del fertilizante y hacer pues unos cuantos viajes con fertilizante para que nuestras plantas pues ya empiecen a a crecer porque ahora mismo pues ya lo habéis visto ya lo habéis visto necesitan ahora mismo el fertilizante entonces además vamos a tener que hacer unos cuantos viajes por lo visto porque si en el otro lado con una plantación pequeña hemos llegado al 90% con un viaje lo más seguro es que nos toca hacer dos o tres viajes por cada uno de los de fertilizante madre mía GTA V aquí pasando por en medio de los árboles pero bueno mientras que nos dejen pasar yo paso por aquí así me ahorro viaje vale pues vamos a dejar esto por aquí madre mía me hemos salto que ha pegado esto vale dejamos esto por aquí ahí está perfecto lo colocamos en su sitio ahí está genial separamos esto perfecto y nosotros nos bajamos esto lo dejamos aquí aquí se queda el tractor está súper sucio tendremos que comprar alguna máquina para limpiar todo esto porque miras como está todo lleno de barro y eso puede ser un problema un problema a la larga y puede que se empiecen a averiar las máquinas y todo eso así que vamos a mirar aquí que tenemos por aquí otros no tenemos ninguna máquina para limpiar o alguna cosa así no sé no sé tendremos que mirarlo que alguno me diga que alguno me diga se puede limpiar con esto con esta máquina no lo sé alguna cosa habrá seguramente vale pues vamos a empezar a hacer viajes con nuestra ranchera llevando el fertilizante a los distintos cultivos vale nos hemos chocado nos hemos chocado no pasa nada no os preocupéis esto va súper rápido la ranchera o sea a la ranchera le metes un poquito de velocidad y se te va la cabeza se te va la cabeza con esto mirad cómo va esto mirad cómo va esto esperad porque es que esto es brutal mirad 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 qué velocidad coge esto que llega a los 100 km hora esto es una pasada que con esto hacemos los viajes en un momento vale a ver vamos a coger aquí al máximo ahí está vamos a hacer un poquito de campo otra vez que a nosotros nos gusta ahí está perfecto mira mira que vamos en línea recta y todo ostras con súper salto vale y aquí supuestamente está el puente vale ahí está uff ese golpe ha sonado mal ha sonado muy mal ese golpe vale venimos por aquí perfecto ahí está giramos aquí y a ver cuánto conseguimos llenar con una camioneta llena de fertilizante a ver yo creo que va a llegar al 40% uff 45 madre mía se ha hecho un genio vale pues con otro viaje vamos a conseguir llegarlo casi al 100% casi entonces pues vamos allá vamos a hacerlo madre mía voy cargando todo menos mal que el coche no tiene daño porque ya tener daño y el coche ya estaría reventadísimo ya teníamos que comprar otro mira uff como sube esto no es una pasada esta camioneta vale subimos por aquí ahí está madre mía madre mía menudo rally que me estoy pegando aquí a hacer viajes vale otro saco de fertilizante otro viajecito perfecto al máximo ahí está compramos perfecto pues otro viaje más que hacemos así que vamos a ponernos ahí a tope a hacer los dos últimos viajes que nos quedan por delante bueno este y dos más y ya pues tendríamos nuestros invernaderos listos para empezar a cultivar madre mía madre mía madre mía por en medio los árboles y todo ahí está paramos por aquí descargamos al 90% pues se va a quedar así se va a quedar así al 90% genial y el otro que tenemos por ahí pues le van a hacer falta también sus sus dos ronditas de sacos de fertilizante perfecto pues último viaje de fertilizante que hacemos así que vamos allá como veis se ha puesto ya más oscuro he avanzado el tiempo un poquito para que pues bueno podéis ver cómo se ve de noche aunque ha pasado el tiempo porque le he dado muy rápido y se ha pasado el tiempo pero bueno está un poquito todavía oscurecido aunque son las 5 a la mañana y vamos a dejar aquí la última ronda de fertilizante y veamos pues cómo ha avanzado ostras mirad cómo se está echando el agua vamos a echarle aquí el fertilizante porque ya tiene una ronda de fertilizante como veis ya está creciendo al 6% vale vamos a descargar esto por aquí abandonamos el vehículo y a ver cómo va esto ostras mirad 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 esto mirad cómo se está regando todo aquí genial oh aquí ya han salido las plantitas y todo mira si ya está creciendo el 50% madre mía ostras pues está está muy chulo mirad cómo están ahí las plantitas aquí tenemos los pimientos y aquí tenemos los chilis así que pues próximamente ya veremos cómo ha terminado esto pero hoy lo vamos a dejar por aquí espero que hayáis disfrutado del vídeo que dejéis un buen like ya sabéis cualquier cosita me la dejéis en comentarios un saludo y hasta la próxima adiós chao chao Gracias.